¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La señora Morán vuelve a hacerse cargo de la dirección de este hogar No entiendo, usted me designó Sí, señorita Fraga Yo la designé, pero también le avisé que el cargo era interino ¿Y la señora Morán ya está bien? Si la señorita Belén Fraga duda de mis condiciones La señora Morán tuvo un inconveniente, pero ya está bien, ya está totalmente recuperada Con los chicos no se pueden hacer cambios todos los días Menos con estos chicos necesitan estabilidad, comprensión Belén, el gran cambio viene a partir de que la señora Morán no puede seguir siendo la directora de este hogar Tenemos que volver a foja cero ¿O usted pretende que yo dude de la que ha sido fundadora de este hogar? No siempre ella fue la directora Ah, y vos con tus pocos años vas a enseñarme a manejar la institución A ver, ¿qué cosas hiciste en tu vida que avalen tu experiencia? ¿Qué montaje? ¿Qué administradora? No juguemos a quién es más o quién es menos Yo solamente me tengo que guiar por las evidencias Y la evidencia que yo tengo es muy clara La señora Morán ha sido la benefactora, la fundadora y la directora de este hogar Sí hasta ha visto nacer a casi todas las chicas ¡No quiero hablar de eso! ¡No quiero hablar de eso! ¡No, no, no quiero hablar de eso! ¡No, no, no quiero hablar de eso! ¿Quieres dormir un ratito? No tengo sueño, pásame la pelota Ah, yo creo que no es el momento indicado para jugar la pelota, ¿eh? Dale, nunca tuve una mía ¿Contento? Mazo, yo ya me operé, ahora te toca operarte a vos No, mejor cambiemos de tema, ¿sí? No me gusta hablar Contame los lugares que conociste como futbolista A ver, eh, bueno, estuve en Europa Ah, también estuve en Venezuela No, sí, Maracaibo, una ciudad muy linda También, también viví en El Llano Sí, El Llano El Llano es como La Pampa Como La Pampa Argentina Y me acuerdo que cuando íbamos a los vestuarios Se la mantenían cantando y Me parecía muy lindo lo que cantaban Cantame una canción A ver Hay una canción que es de Simón Díaz Que es un cantante y autor de allá Dice así La vaca mariposa tuvo un terené Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella les conté por los bogotes que no sé La vaca mariposa tuvo un terené Ver nacer a las chicas puede que no signifique nada Pero para mí es mucho ¿Se da cuenta, Belén? La señora no quiere apelar a sus años de experiencia ¿Hubo alguna queja contra mí? Bueno, esto, esto estaba todo revuelto Bueno, cada uno puede ordenar sus papeles como quiera, ¿no? Sí, pero ¿y los varones esos? Este era un hogar para niñas El juzgado me autorizó Ante un hecho consumado, señorita Fraga Cuando yo llegué aquí los varones ya estaban Adelante Perdonen que moleste, ¿no? Pero Miren lo que encontré en el dormitorio de los varones Y faltan cigarrillos, ¿eh? Y también encontré esta revista Ocena Hola Hola ¿Te aburrís? ¿Y qué te parece? No sé para qué me quedé, mira ¿Pero no es mejor dormir acá que en el vagón abandonado? Nos rajaron de ahí Bueno, toma Te traje comida y esto Si esto se lo llevo al Rengo ¿Sabés cómo me faja? Esto no sirve para vender Pero no es para vender Es para que duermas acá Aparte se viene la noche y está empezando a refrescar Dale, me chaco me Vos antes me llamabas de otra forma Sí, eras la huesos Pero ya no me gustan esos sobrenombres Salvo el mío Acá te cambiaron mucho Yo no quiero que me cambie Yo estoy bien como estoy Guardate esto Y yo me las tomo No, pará Jimena quiere que te quedes Aunque sea por esta noche ¿Quién estás? Así las quería agarrar ¿De dónde vienen? Eh, Matilde ¡Vos desaparecés! Lo que pasa es que está el remisero Esperando a que le pague El hombre hace un negocio Que espere sentado Te vas al pasillo, a la cocina Donde quieras Pero desaparecés de mi vista Vamos Pero es que es un negocio ¡Te vas! Es un negocio ¡Te vas! ¿De dónde vienen? Más vale que hablen ¿De dónde vienen? Fuimos al hospital Sí, a ver a Luis A mí no me engrupís, nenita Los hospitales tienen horario de visita Y ya es de noche Es que después fuimos a lo del Piojo ¿Qué estuvieron haciendo ahí? ¿Qué hicieron? Bueno, Tommy nos cantó Y después vimos unos videos Estuvieron en un departamento de hombres Ay, ojalá Solamente eran Piojo y Tommy ¡Inmoral! ¡Oh, señora Carmes! ¡No, no, no! ¡Señora Carmes! ¿Qué pasa acá? Estas fueron al colegio No vinieron a almorzar Luego hubo que tirar la comida Con lo que cuesta Y se fueron a visitar A unos amigos Que viven solos ¿Usted sabía de eso, señorita Belén? Sí, yo las autoricé Pero yo les puedo explicar No me tiene nada que explicar Lo lamento mucho, señorita Fraga Pero todo este tipo de actitudes Me hace dudar muchísimo De que usted esté capacitada Para dirigir el hogar Supongo que la señora Carmes No tendrá ningún inconveniente En dejar dormir a Belén Hoy, acá Ay, Flor ¿Qué te va a pasar Si vas sola de noche al baño? ¿Qué le tenés miedo al cuco? Así las quería agarrar Solitas Para que sepa No le tengo miedo ¿Vos te acordás Que yo te dije Que no te podía bajar los humos? Porque la Belén esa Me tenía atada Muy bien Ahora cambiaron las cosas Ahora vino la señora Carmen Que es de las mías Me vas a pagar Una por una Todas tus patoteadas Me voy a divertir mucho Con ustedes Mucho ¿Le doy un golpe de horno? No, está caliente Quiero vino Me tomaría un vinito No sé cómo Yo, salvo el de misa, viejo Bueno, lo mío también Agua mineral, ¿eh? Ah, sí ¿Quién diría que dos borrachos Trasnochadores como vos y yo Nos hayamos convertido En dos Madrugadores y abstemios? Sí, yo cuando recién volví de allá Tuve una época en que Difícil, sí ¿Y ahora? Y ahora, vida de monje Perdón por la comparación Pero de verdad Lo mío es mucho bisturí Mucho barbijo Mucho calma Nada de salida de noche Y todo eso Salvo alguna noche de insomnio ¿Y las noches de insomnio que hacemos? La otra noche cuando te fuiste Fue una noche de aquellas No podía dormir La aguanté de tomar y la llamé a Belén Y vino y le conté todo Nunca le había contado Eso, nadie Yo desde que la conozco a Belén La quiero ayudar Y terminé pidiéndole ayuda Tal vez Dios la puso en tu camino Para que se ayuden El uno al otro Puede ser, quise, yo no sé Ella me ayudó Mira Yo no creo que sea nada casual A veces el destino nos lleva Por caminos Insospechados, ¿no? Por ejemplo Que Jimena haya aparecido en mi vida No creo que haya sido casualidad Eso ayudó a que vos y yo Nos reencontráramos No creo que haya sido casual Que haya venido a mi parroquio Esa nena No sé Es como un Como un ángel ¿Sabés por qué es como un ángel? Tiene alas ¡Vuela! No seas mal educado Perdón Porque Sufre mucho por Por el bien de los demás A mí me encantaría volver a ver a esa nena, ¿sabés? Por favor, Belén Por Dios, te pido Dale, dale, dale Que le tuve que dar el reloj mío al remisero Por favor, tirame una moneda Compartate como una hermana decente, che Ni lo sueñes Convencelo al remisero De que estás por ganar tu primer millón Conmigo no cuentes No Bueno, mirá Yo puedo también No No, eh Ni se te ocurra Yo sé que es duro lo que hago con él Pero tiene que aprender Que no puede hacer lo que le da la gana Desaparecés con las chicas Se hace de noche Se arma un lío espantoso Y encima tenés el caradurismo De venir a pedirme plata para el remis ¿Te das cuenta lo que hacés, no? Te das cuenta Vos le cortás la libertad a la gente Eso es lo que haces ¿Libertad para qué? ¿Para venir con las chicas a cualquier hora Y volcar la balanza a favor de Carmen? No, le cortás la libertad de saberio Que ya me iba a dar plata No me ibas a dar plata ¿Para venir con las chicas a cualquier hora? Tamara ¿Puedo dormir con vos? ¿Qué? Matilde me da miedo Mira si mañana nos echa Chicas, ¿se lavaron los dientes? ¿Puedo dormir con vos? Ay, cortá la flor Esa bruja no nos va a hacer nada Tiene miedo que mañana Matilde nos eche a la calle Pero no va a poder Si nos metí el doctor Clemente Yo que a vos no estaría tan tranquila Matilde es capaz de enroscar al mismo diablo Sí, hoy ya nos amenazó en el pasillo A vos no te va a tocar Me la tiene jurada a mí Bueno, entonces despedite Chao, hasta mañana Cintia ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿No sabés dónde hay una caja de herramientas? Sí, abajo, en la piecita del fondo ¿Para qué la necesitas? Ya sé cómo frenar a Matilde